Música Bienvenidos a la Agenda Somos Cultura, una coproducción de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud y 13 Costa Rica Televisión. Te invitamos a las siguientes actividades. Del 24 de enero al 2 de febrero, asista a la 14ª Fiesta Internacional de Cuenteros a la Escuela Ciudad Palabra. Información al 2441-1281. El domingo 27 de enero de 9 de la mañana a 5 de la tarde, participa en el Festival de Anime Manga Liberia Fest en el Museo de Guanacaste. Habrá talleres, presentaciones de películas y ventas de productos. Detalles al 83-21-8811 con Vera Vargas. Continúan los festejos patronales al Cristo de Esquipulas a la Abuelita 2019. El domingo 20 de enero a las 7 de la mañana, disfrute la Carrera Clásica Santo Cristo desde el Estadio Municipal. A las 10 de la mañana, asista al desfile de bolleros en la finca Gerardo Chacón. Continúa la exposición Faulas de Esopo, en las galerías del Museo Calderón Guardia, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es gratuita. La administración de la Casa de la Ciudad de Encartago informa el periodo de matrícula ordinaria del 21 al 26 de enero. De lunes a viernes de 2 de la tarde a 7 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde. A partir del 28 de enero habrá matrícula extraordinaria. Las clases iniciarán el 4 de febrero. Hasta aquí nuestra agenda. Si tienen actividades culturales en sus comunidades, envíen la información a nuestro correo agenda.cultura.cr. Hasta pronto.